Tenemos algo importante que contarle, porque un actor va a estar participando de un gran film. Reinaldo Pacheco, vamos a comentar todos los detalles de esto que se viene. Vamos a saludarlo, tenemos justamente en mi Skype para poder contar esta buena noticia. Reinaldo, muy buenos días en todo Olivia, te estamos escuchando. Y contento de poder conversar con vos y el poder además compartir un poco acerca de lo que se ha generado con esta producción, con el tema involucrado de Sandra Bullock, George Clooney, interesados en lo que ha sucedido en esta parte de la historia en aquella época. ¿Cómo estás? Hola, Lice, ¿cómo estás? Gracias por el apoyo, gracias por la entrevista. Estamos acá, ya empezando la sección, estoy hablándoles de este espectáculo. En la película y ver una estrecha muy importante y linda participante de la historia. El espectáculo está contando una historia boliviana. Contanos por favor, Reinaldo, acerca de el papel que vas a estar protagonizando, de además la selección que se realizó, porque tenemos entendido que fueron más de 100 personas las que estuvieron participando en el casting de este personaje, donde el papel recaído sobre vos. Sí, a ver, ha sido una visión extremadamente competitiva. Ha hablado como, no sé, no sé, 5.000 personas en todo el mundo, Londres, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, Los Ángeles, en Miami, en Mojiria, en México. Y yo sí lo he destinado para este hotel, después de varias pruebas. Y ya listo ahora, las imágenes que estamos viendo es precisamente todo el movimiento que se está generando previo a que inicie, ¿no es cierto?, parte de la filmación, parte del trabajo que se está haciendo en esta gran producción. Sí, sí, justamente estoy haciendo la entrevista desde el lugar donde estamos filmando hoy. Y ya vamos a empezar en unos minutos más. ¿Hace cuánto tiempo, Reynaldo, que vivís en Los Ángeles, hace cuánto tiempo que estás dedicado a esto, que tenés esta gente que es justamente quien ha conseguido este papel para la película? Bueno, los que me han ayudado mucho con... con... con entrar en el castro, que han sido los de la Academia AP, que justamente están en Cibia, Intercruz, Tapar, Cebamba, etc. Ellos, junto a una directora de la Academia AP, que han hecho la búsqueda de talento en diferentes partes de Latinoamérica. y yo he estado con la Academia AP, con los alumnos, con los profesionales de Bolivia, a funcionar desde allá. Bueno, ya cuando pasaba la cita, está para estar con la gente de la negociación, digamos, de todo lo que quería el personaje. Reynaldo, ¿podemos ver el espacio donde te encontrás ahora? ¿Puedes contarnos acerca del lugar donde has ingresado, para que conozcamos un poquito cómo se genera todo este mundo, del tema de las filmaciones, del tema de las producciones que se van armando allá? Claro, que en este instante estamos de entrar a Cibia, que... bueno, estamos esperando a que ya me vengan a responder con las filmaciones, acá está todo mi vestuario. Y... y bueno, estoy emocionado más que todo, porque como decía antes, es una historia importante, es una historia de los países, de grandes actores que van apoyando a cantar al mundo entero. Muchísimas felicidades, la verdad que para nosotros es un orgullo que puedas participar de este gran film. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se va a tratar toda la película? ¿Nos puedes dar un adelanto de qué va a ser la esencia de esta película? Claro que sí, es una adaptación de lo que se está... Our Brand Priceless, nuestra marca, que ha salido en 2005 sobre las elecciones del tierno, y más que todo explora el lado humano de la política, de los empresarios internacionales que llegan a trabajar con gobiernos, en diferentes partes del mundo, en este caso con Lidia, y cómo hacen el trabajo de Marx para la campaña, y que muestra la forma en la que el pueblo es afectada por instituciones, por este trabajo que hacen estas multinacionales de marqueteo, y también un poco al mundo de los políticos, que muestra el lado humano de que están de cuentas que son personas públicas, y también momentos de soledad, momentos judiciales, que muestra el lado humano de los tres componentes que hacen una campaña política. Al margen, es cierto, además de toda la polémica que generó cuando se presentó este documental, cuando se dio a conocer cada uno de los detalles de esta campaña política en las elecciones del 2002, entonces el poder conocer, como vos decías, ese lado más humano. Y además que sabemos que recién se va a empezar a filmar, ¿cuánto tiempo se cree que durará el rodaje de esta película? Vamos a estar rodando el nuevo arte de New Orleans, negociando, nos vamos a quedar acá más o menos un mes, y ya hay cámaras en Bolívar, y también vamos a estar en Puerto Rico, y yo creo que son unos dos meses de trabajo mínimo. Dos meses de trabajo. Y vamos a estar esperando también, porque tenemos entendido de la posibilidad, ¿no es cierto?, del poder grabar, como vos lo decías, ¿no es cierto?, en Bolivia, en las diferentes locaciones que formaron parte también de esta historia, de este documental. Te queremos agradecer muchísimo por permitirnos este contacto, a pesar de todo, de las que traigo a pesar, ¿no es cierto?, de lo que ya nos contabas, de que estás esperando nada más iniciar el trabajo. Gracias, porque es especial para nosotros el poder tenerte en este contacto y contarle a todo el país lo que está sucediendo con nuestra gente a través de las talentos de producciones que se están haciendo allá en Los Ángeles. Gracias, gracias, Licea, y más de todo agradezco a la Academia APA, que está allá en su familia, con el grupo de la Academia, porque estamos formando los nuevos talentos, los que están haciendo estos proyectos. para todos los bolivianos, y en este instante ellos también solo están trabajando con el equipo allá en Bolivia para hacer las actividades de éxito y las actividades que van a tomar allá. Gracias, gracias, vamos a estar atentos a todos los detalles. Felicidades, Reynaldo, y muchísimas gracias, que te vaya muy bien. Vamos a continuar. Gracias, gracias. Vamos a continuar con más del programa. Grisela. Gracias.